Sabemos que venimos de una derrota y que es un partido muy lindo y muy importante para nosotros como va a ser el domingo con Racing pero con muchas ganas y buscando la victoria como siempre Creo que por momentos tenemos la culpa nosotros, desconcentraciones y por momentos creo que a veces la suerte no nos acompaña Hemos jugado grandes partidos como es el de Vélez, como fue con Newells Creo que fueron 5 minutos que nosotros no estuvimos atentos y nos dieron vuelta al partido y después nos costó encontrar el gol pero creo que manejamos todo el partido nosotros Con estudiantes tuvimos buenas situaciones Ellos se encontraron con un primer gol de afuera del área y después su penal, nos fueron situaciones muy claras Nosotros tuvimos dos situaciones claras antes de su primer gol y después con Rafaela manejamos el partido Creo que con Belgrano no fuimos superiores pero nos llevamos la victoria pero creo que hemos tenido buenos partidos a lo largo del campeonato estas 6 fechas A veces por desconcentraciones nuestras sufrimos goles pero creo que a veces la suerte no estuvo a favor de nosotros Creo que tenemos grandes jugadores Como siempre digo, tenemos jugadores en el plantel que han ganado todo como es Román, como es el Cata, como es Fernando Son jugadores de mucha importancia para nosotros Creo que la virtud nuestra está en saber aprovecharlos y saber que todos tenemos que acompañar para buscar la victoria a cada partida Todos sabemos la calidad de jugadores que son Fernando y Román Obvio que nos van a ayudar muchísimo y vamos a aprovechar de ellos No me ha tocado jugar con los dos juntos y la verdad que sería algo muy lindo Son dos jugadores muy importantes y creo que nos darían muchas cosas Entendiendo que Riquelme vuelve de una lesión, ¿cómo lo viste hoy en la práctica? Bien, de hecho el CEU hizo un gol a Emanuel, le dio un pase a él Está muy bien Respecto a los partidos perdidos, ¿qué línea de la línea de juego? ¿Cuál viste la más floja? ¿La defensa? ¿El mediocampo? A la cancha entramos 11, ganamos los 11 o perdemos los 11 No gana una línea u otra